Los investigadores de la cuenta y TikTok que ves en pantalla, recientemente fueron a investigar la mansión Bill, que se dice está embrujada y es la propiedad más encantada de Ohio. En el año 1920, esta casa fue vendida a una familia, pero lamentablemente, todos los integrantes fallecieron poco después de haberse mudado. Desde entonces, ha habido diversos testimonios sobre actividad paranormal en esta casa, así que, antes de empezar la investigación en la propiedad, deciden hacer un recorrido por el lugar durante el día. Y captarían algo extraño. Justo poco después de entrar, se puede ver apenas a alguien caminando detrás, pero en ese momento, no había nadie más que los dos exploradores en esta casa abandonada. Entonces, ¿podrá ser este uno de los espíritus que aún deambula en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario Dani Ramírez de TikTok, que trabaja como camionero durante las noches, en una ocasión, decide tomar un descanso como suele hacerlo durante su larga jornada laboral. Pero, lo que no esperaba, es que escucharía algo aterrador. ¡Gracias! What the absolute fuck is it? I'm starting to regret that I stopped at this restaurant and they say Bigfoot isn't real? I don't know if you want to stick my arm out of the window. Los aterradores sonidos no parecen ser de ningún animal conocido, tanto la audiencia como incluso Danny bromean nerviosamente aludiendo este aterrador registro al conocido pie grande, pero ¿qué opinas tú? ¿Puede ser este el registro de algún animal? ¿O es algo más? Tú decides. El canal de Dollcats, que comparte diverso contenido nada enfocado en lo paranormal, ha estado experimentando extraña actividad en su casa, y eso específicamente en uno de sus videos que parece haber captado evidencia de ello. So I made a video a few days ago about my haunted basement and I know a lot of you don't believe it. You think it's just for views, but I actually have some footage. I hope that this can convince you guys that my basement is that I practically caught the ghost on camera. So I was sitting here at the kitchen table and this just happened. So these balloons that I have over here, these old helium balloons that are for my daughter's graduations party. So one happened to be way down there by the bathroom in the hallway. And I seen it like drift quickly into the kitchen and I thought it was a person. It scared me. And then when I seen the balloon moving by itself, I quickly filmed it. And I hope I'm holding the camera in the right direction. If not, I'm sorry, but I'm gonna show you the footage right now. So the balloon, as you can see, it moved across this whole link by itself, was on the floor and it just drags. And then it turns this corner right here by itself. It turned the corner and then went down those creepy basement steps. And I have the footage right here. I'm going to show you because I know none of you believe me. Oh, yeah, that's it. Oh no... Oh no... Oh no... He just came here. Oh no, no... Oh no, I can't imagine. Oh no... Oh no... Oh no... Oh no, I did stand here. Oh no... Oh no... de Helio, que parece moverse guiado por algo o alguien directamente hacia el oscuro sótano. Y tú, ¿qué opinas respecto a este vídeo? ¿Es simplemente coincidencia? ¿O es real actividad paranormal? Escribe tu respuesta en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla, comparte diversos vídeos de temática paranormal, y entre ellos, logró rescatar una serie de vídeos de la cuenta Username Who, que misteriosamente borró todos sus vídeos. Este hombre había documentado la aterradora actividad que ocurría en su casa, para la cual, nunca encontró explicación. No, 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 no. Ig ventul sawa. No, 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 no gegen Arabia, el Fang, empty estas organizaciones del provided. ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Ja pierdole! ¡Kurwa znowu! ¡Risa! ¡Wft! ¡Kurwa! ¡Wooohh! ¡Kurwa! ¿Qué es esto? 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 ¿Todo esto, real evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, se adentra a un escalofriante cementerio, el cual se encuentra casi abandonado. En este lugar, puede encontrarse desde algunas tumbas abiertas o saqueadas, hasta incluso en ciertas partes, algunos mausoleos con un olor un poco fuerte de descomposición. Entonces, Franco comienza su investigación en este lugar. I just got a noise over here. Now, if there's people, I will be putting the camera down. There's water This thing just turned on I think There's water everywhere Franco empieza a escuchar extraños ruidos dentro del mausoleo pero cuando va a revisar no hay nada luego usará el ovilus para ver si logra comunicarse con alguna entidad y esto fue lo que pasó Talk to me I feel like I'm being watched Are you watching me right now? Little Little A little? Are you watching me a little bit? What the hell is that? Listen I just found a hand prep right over here Hola? 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 What the hell is that? Are you screaming or making a sound here? Are you screaming or making a sound here? It's back up here Hola? Hola? Oh shit That was right over here Oh my god I don't know what the hell that was That was creepy Escalofriantes lamentos o llantos de lo que parece ser un niño pueden escucharse desde dentro del mausoleo Además, claramente alguien le respondió el saludo cuando Franco dijo, hola Parece que este lugar cuenta con bastante actividad paranormal Sin embargo, la exploración continuaría con más escalofriantes sorpresas Atentos Children's Spirits That's, that's, oh my god That is interesting it just said that It just said Children's Spirits And the thing is what I heard when I was walking through here Was the sound of what sounded like a baby crying or something I thought it was an echo but it came from inside this room At least right over here and then I heard it from behind me This side That was creepy That completely got me off guard there Can you give me a sign? I just got something full back here I just got something full back here I want to play too Just talk to me, give me your name Move something so that way you could Play around with you as well That sounds weird But I'm sure you guys know what I mean Look at this photo Look at this photo That's a cool picture All you have to do There's bad energy There's bad energy So there's bad energy down here as well Disaster He's talking over me But I said there's bad energy and a disaster What was the disaster? Is that the last thing you remember? What the hell was that? I keep hearing sounds of kids coming from this direction And I have no idea What that is about That is creepy The sounds of the children are so Jasper Jasper What's throwing me off Is that when I hear the sounds of the children It sounds like it's coming from in here Los lamentos y voces de niños Cada vez se hacen más evidentes Lo que le da Una atmósfera más aterradora A este lugar Además Las palabras que dijo el Obilus Solo aumentan la creencia De que hay algo paranormal ocurriendo allí I want you guys to see The moral remains in here They broke the glass And stole everything Inside here A lot of the things here Are completely stolen See this? They just stole everything On the inside there If there's someone here with me tonight Can you come out and talk with me? Just give me a sign I got a small spike Oh my god I got flies all over me Oh my god Look at that I keep forgetting How many bodies are in here But there's even bodies Right underneath there Oh that's a That's a baby I don't want to record that one too much But Hola Como se llama Como se llama What's your name? I'm hearing a whole bunch of noises In this area Are you looking for someone to visit you? Is there a name you could tell me? Más lejos Did this thing just talk to me in Spanish? Okay So I just got something in Spanish And it says Más lejos Which means farther How far do you want me to go? Finalmente Franco se interrumpió por alguien que lo encontró Mientras grababa Diciéndole que tiene que irse Ya que la policía está en camino Sin embargo Al encontrarse con la policía No hubo mayor inconveniente Salvo Una inspección de rutina Entonces Con toda la evidencia captada Por los equipos de Franco ¿Se puede decir realmente Que hay actividad paranormal En este mausoleo? ¿En qué minutos del video Se escucharon las voces Y llantos de niños? Escribe tu respuesta En los comentarios Recuerda suscribirte al canal Y activar la campana Para no perderte ningún video Un agradecimiento muy especial A los miembros de este canal Esto es Realidad Anterna